Estrenamos espacio en esta casa, en el radio, los miércoles a eso de la 1 y 20. Vamos a hacer una ruta por Castilla-La Mancha y será todos los miércoles de la mano de Javi Azorín, un guía oficial de Castilla-La Mancha. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días María. Bueno, hemos escogido un tema de apertura que es uno de los grandes desconocidos con una historia tremenda. ¿Cómo es el Acequión? Efectivamente, la verdad es que es un yacimiento arqueológico, que es un declarado bien de interés cultural en 1991, que es un gran desconocido y la verdad es que todo el mundo se debería de pasar para verlo y estudiar su historia. Sé que se encuentra a tan solo 14 kilómetros de Albacete, que está ubicado en la carretera de Barrax. ¿Qué podríamos destacar de él? Pues bueno, en primer lugar, tiene una buena comunicación, como tú has comentado María, en la carretera de Barrax, en la nacional 430, y digamos que esto data de la edad del bronce, la cultura de las motillas, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XX antes de nuestra era, ¿no? 2.200 años antes de Cristo, que se dice pronto, ¿no? Y sucedió que en Castilla-La Mancha surgió esta cultura de las motillas, que es una cultura que se restringe a lo que es al sur de Castilla-La Mancha, ¿no? No se da en ningún otro sitio del mundo, solamente se da aquí en Castilla-La Mancha. De hecho, tenemos alrededor de 46 motillas, ¿no? Menos que las primeras de Egipto, por así decirlo. ¿Qué podemos ver allí, una vez que estamos allí en el acequión, Javi? Pues cuando estamos en el acequión, actualmente lo que podemos ver, apreciar, sería un trozo de muralla y la motilla cubierta por tierra y maleza. Y luego también tenemos un acueducto, un acueducto de 1920. Eso es lo que hoy se podría ver. También se podrían ver restos íberos, que algunos se encuentran, principalmente lo que es en el Museo Arqueológico de aquí, en el Parque de Abuelo Sánchez. Cuando hablamos de la motilla, ¿de qué estamos hablando? Hablamos, hablamos principalmente de, digamos, una fortificación, una fortificación concéntrica, ¿no?, circular, donde justo en el interior de esa fortificación nos encontramos un pozo. Y allí había un pueblo con los primeros, digamos, habitantes, habitantes del bronce manchego. Lo que ocurre es que hubo una mega sequía de aproximadamente cuatro siglos y, por lo tanto, los acuíferos se secaron. Y, por lo tanto, la gente tuvo que reorganizarse socialmente en un momento en el que la sociedad, digamos, era bastante igualitaria y comenzó un proceso de jerarquización social. Y, por lo tanto, tuvieron que, digamos, irse de allí, de esa zona. Se ha estudiado también que el montículo de acequión era artificial. Es decir, se construyó sobre una ruina. Eso, por ejemplo, como fue cerca de la vid. Oye, ¿qué tipo de paisaje encontramos? Porque estoy viendo por ahí, tenemos hasta como un puente, puede ser. Es que estamos viendo imágenes a la vez que estamos hablando del yacimiento. Sí, sí, podemos encontrar, digamos, una zona paisajística arbolada también, principalmente también, una zona un poco válida. Lo bueno es que también se puede conectar. O sea, tú puedes ir desde lo que es la Vía Verde hasta la acequión conectado. Por lo tanto, la comunicación es muy buena. ¿Podemos ir en bici o andando? Sí, podemos ir, podemos ir. ¿A cuánto está, entonces? Muy cerquita, ¿no? A 14, hemos dicho, ¿no? 14 kilómetros. Eso, fantástico. Por eso la comunicación es muy, muy, muy importante también en este yacimiento arqueológico. Jesús, tú que eres de Barrax y estás en la carretera de Barrax, ¿conocías parte de esta historia? Pues toda esta historia no, conocía el lugar, porque de hecho he pasado por allí, bueno, no he pasado mucho, pero sí alguna vez, pero no conocía que tuviera una historia tan prehistórica. Fíjate. Oye, Javier, a mí es que, claro, como guía turístico yo veo estas cosas y una cosa es ver el paisaje y otra cosa es que te lo cuenten, ¿no? Y yo creo que el conocer la historia de una tierra, como es, por ejemplo, Albacete y ahora mismo lo que estamos hablando, etcétera, de la mano de guías turísticos que os dedicáis a estudiar la zona, etcétera, a mí me parece fantástico, porque a veces nos topamos con cosas que no sabemos muy bien, Javi, cómo interpretarlas, ¿no? Efectivamente. De hecho, un dato curioso es que este yacimiento arqueológico se empezó a estudiar también en los años 80. O sea, tiene una trayectoria científica muy interesante que llegó Albacete incluso a ubicarse en las primeras revistas científicas internacionales. O sea, vienen incluso gente de California a trabajar en el trabajo de, digamos, de las motillas, y luego también tiene, desde el punto de vista de la historia, también es muy interesante porque nos da como una cierta personalidad idiosentrática, ¿no?, a la gente de la creación de Castilla-La Mancha, ¿no?, unos rastintos construidos piedra sobre piedra, ¿no?, la mampostería en Castilla-La Mancha, es algo único, único, la verdad. Y luego también, pues, destacé también por la vulnerabilidad del sitio, ¿no?, y también tiene un interés social, un lugar de esparcimiento, ¿no?, como he comentado, por la vía verde puedes entrar. Y luego también, gracias a la trayectoria que tiene de investigación y a la buena comunicación, como he comentado, incluso se acaban de encontrar marfil, marfil de importación africano. O sea, imagínate la importancia que tiene este yacimiento. Madre mía. Oye, y en las imágenes que estamos viendo, en las que se está recreando un poco, y nos remontamos hace un montón de años, había una laguna que posiblemente proporcionaba esa parte de pescado, ¿verdad?, a los habitantes, pero ellos creo que tenían muchísima movilidad, ¿no?, no eran muy estables donde se quedaban. Sí, sí, eran bastante nómadas, iban a por alimentos, a cualquier sitio, y de hecho, la verdad es que el motivo realmente por el que se sentaron allí, en el acequión, era para dar de beber a su ganadería. Qué maravilla. Era uno de los motivos. Oye, me encanta, Javi, cómo lo cuentas, cómo vamos descubriendo un poco, y no sé si toda esa zona era apta también para el cultivo, para que pudieran quedarse un tiempo, o simplemente era de paso. Pues, en principio, para el cultivo era más complicado. Sí, verdad, la había más salida. Pero tenían que moverse, tenían que moverse. Bueno, pues vamos a ir descubriendo, hoy inauguramos, Javi, este espacio, pero vamos a ir descubriendo poco a poco lugares concretos de la provincia de Albacete, y del resto de Castilla-La Mancha, tú como guía turístico, la verdad que nos vas a aportar muchísimo. Ideas también para hacer cualquier fin de semana, en bici, andando, etcétera, que está todo muy conectado y con fácil acceso. Así que ya lo saben, en Ruta por Castilla-La Mancha, hoy hablamos de la acequión, con Javi Acerín, guía oficial de nuestra tierra. Javi, gracias. A ti, María, muchas gracias a ti. Qué gusto, Jesús, ¿verdad? Lo famosa era, me voy a estar tarde a la acequión. ¿Verdad? Te estaba viendo, es que estabas tan atento, escuchándolo, que has pensado, me voy a ir yo esta tarde a conocer un poco esa zona. Fíjate, los inicios de Albacete igual estaban ahí, de los ciudadanos de esta tierra. Exactamente, yo creo que los inicios de Albacete son misteriosos, ¿no? Porque como que no están claros, pero yo creo que tenemos más historia de la que realmente conocemos. Así es. Bueno, que todos estos contenidos ya saben que los subimos a YouTube, a nuestra plataforma, en es Radio Albacete. Ustedes nos buscan y todos estos contenidos los van viendo, que los pueden compartir, etcétera. Luego lo compartimos también en redes sociales, espero que lo sepan, que tanto el directo como los contenidos, ahí los tienen. Y sobre todo en nuestra página web, en es radioalbacete.es, que estrenamos página. No les doy más detalles, que estamos en ello, estamos en ello, Emilio, que lo vayan descubriendo poco a poco. Es radioalbacete.es, nueva página web hecha por Imedia Comunicación, y ahí pueden ver ustedes todos los contenidos, que estamos muy contentos. Y totalmente accesible, por cierto. ¡Ay, me encanta que hayas dicho eso! Completamente accesible. Oye, pues enhorabuena y media comunicación por la elaboración de esta nueva página web de Es Radio Albacete.